Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estoy viendo en pantalla y para los que sean modders de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y si chicos, como habéis visto en el título, hoy os traigo la segunda parte de este nuevo DLC que se va a venir en diciembre, ¿vale? Nuevo DLC en GTA V Online de Mansiones, ¿vale? Hace un tiempo, hace como una semana, semana y media, os subí este vídeo que la verdad es que os gustó un montón Tiene un montón de likes Y bueno, pues hoy traigo la segunda parte siendo más específico en las mansiones, los coches, en el lanzallamas Y todo eso os lo voy a enseñar en este vídeo Antes de nada deciros que todo esto es una filtración, ¿vale? No es nada oficial que haya dicho Rockstar Porque hubo mucha gente en el anterior vídeo que decía Ina, tío, ¿dónde descargo este DLC? Tío, a mí no me sale la descarga Y bueno, pues deciros que es una filtración, ¿vale? Que no es nada oficial Son cosas pues que se han filtrado en GTA Forum, en distintas páginas de GTA Y bueno, estoy diciendo Ina, ¿y cómo esa información llega a esa página? Porque bueno, es información filtrada, ¿vale? De extrabajadores de Rockstar o de gente que está trabajando en Rockstar Y ha dicho algo y se ha filtrado, ¿vale? Porque ya sabéis que lo mismo que dice, se filtra Así que bueno, en este vídeo os voy a enseñar las mansiones, los coches y el lanzallamas Así que chicos, ¿por dónde empezamos? Por el chiste malo Así que el primero nos lo cuenta Anonymous Gamer que nos dice ¿Qué le dice el mar a los que se ahogan? Nada Vale, vale, este dentro de los chistes malos Está un poco por arriba, ¿vale? No vamos a decir que no es malo porque es malo Pero es más o menos esa hermana, ¿no? Así que bueno, ya sabéis chicos Si queréis que yo me desgraciado Pues solamente tenéis que comentar un chiste malo en la caja En los comentarios con el hashtag Te han desgraciado Que no entiendo por qué la gente lo hace No entiendo por qué la gente quiere que le diga desgraciado Pero bueno, si vosotros queréis, pues ya está Así que bueno chicos, vamos a dejarnos de tontería, ¿vale? Y os voy a enseñar ya cuáles son las nuevas cosas que van a poner Porque es que son increíbles Vamos a empezar por el lanzallamas Porque me ha llamado muchísimo la atención Y bueno, pues como estáis viendo aquí Aquí tengo ya el lanzallamas Que es que es increíble Tiene muchísima fuerza Y llega bastante lejos Y la verdad es que parece bastante original, ¿no? Es que no sé, a mí me gustaría bastante Que el realista pusiera exactamente este lanzallamas Porque es que flipad Esto le da a una persona en la cara, tío Y es que esto está guapísimo No sé si también explotará cuando le dispara el lanzallamas O algo de eso Pero yo lo que sé es que vale bastante la pena Y sé que tampoco será muy caro Como podéis ver si quemamos un coche Se quema en cero coma Y también tiene como un impulso, ¿vale? Que lo echa así como para atrás, ¿no? Está muy chulo como lo estáis viendo Y no sé, dejadme vuestra opinión Y qué pensáis sobre este pedazo de lanzallamas Porque es que está increíble Está muy, pero que muy guay, tío Y bueno, chicos Ahora vamos a pasar con los coches Que van a ver Y deciros antes de enseñaros Que son coches que ya están dentro del juego Y estaréis diciendo Ina, ¿cómo van a meter coches Que ya están dentro del juego? Si ni han repetido Es que eres tonto, tío No, ¿vale? Deciros que van a ser unos coches Bastante parecidos a los que ya hay Pero van a tener detalles Sobre todo el detalle De que van a ser totalmente eléctricos Sí, ya sabéis que hace poco tiempo En GTA V Online Ya estaréis viendo los coches por aquí, ¿no? Que van a meter Pero ya sabéis que hace tiempo GTA V Online Me tiene un nuevo coche Que era eléctrico El anterior martes, vamos Y ese coche Tiene una súper velocidad, ¿vale? Va muy, pero que muy rápido Su toneo es increíble Y pues ahora van a hacer lo mismo Pues con estos cuatro o tres coches Que os voy a enseñar en este vídeo, ¿no? Y bueno, como estáis viendo El primer coche va a ser parecido al Ferrari, ¿vale? Este coche que os estoy enseñando De la vida real Obviamente no va a ser el mismo Pero va a ser bastante parecido, ¿no? El siguiente coche sería un Mustang ¿Vale? Un Mustang bastante guay Como estáis viendo Veréis aquí el tuneo de este coche Totalmente eléctrico Y bueno, pues lo dicho Es un coche que ya está dentro del juego Pero van a cambiar bastantes cosas En este coche Y yo creo que va a merecer Bastante la pena Si queréis me podéis dejar En los comentarios Cuánto creéis Que van a costar Estos coches eléctricos Porque ya sabéis Que son muy caros Pero yo creo que van a hacer la pena A mí por lo menos Me está gustando este futuro DLC Y bueno, por el siguiente coche Yo creo que todo el mundo Sabe cuál es, ¿vale? Es el maldito coche de Franklin Es prácticamente igual, tío No sé por qué rosta Para hacer esto Ya podría haber metido Otro eléctrico Y que sea más diferente, ¿no? Pero bueno Es rosta Y hace lo que quiere, ¿no? Así que tenemos ese coche eléctrico Y por último Tenemos este corbete Que está tremendamente guapo También está dentro del juego Pero bueno Cambiará un par de cosas Y lo pondrán totalmente eléctrico ¿Vale? Una cosa increíble La verdad que estos coches Aparte de ser eléctricos También van a tener Muy buen manejo Y supuestamente Pues no sé Van a ser bastante confortables, ¿no? Pero chicos Tenemos uno Que se nos va de las manos, ¿vale? Va a ser el coche del futuro Sí, increíble Rostar ¿Qué hace? Metiendo el coche del futuro En GTA 5 Online Si te ha ido la maldita cabeza Pero bueno Lo mismo que cuando metió El coche de Batman Pues tampoco le vamos a dar Mucha importancia, ¿no? Deciros que este coche Bueno, no sé si tendrá Alguna función Pero deciros que va a ser Casi igual Al que estáis viendo en pantalla ¿Vale? No sé si tendrá la función De teletransportarse Porque ya sabéis Que el coche del futuro Se teletransporta A distintos sitios Y no sé Que está tramando Rostar Lo más seguro Es que este coche Se teletransporte O tenga algo especial Pero solamente Lo podamos utilizar En alguna misión De GTA 5 Online ¿Vale? Dudo que este coche Este en... No sé En el online Así de free, ¿no? Y bueno chicos Pero atentos Porque vamos a la cosa Que yo creo que más Interesa a todo el mundo Vamos a las mansiones ¿Vale? Ya sabéis que las mansiones Es algo Que a mí por lo menos Me encanta muchísimo Pero deciros que esta vez Las mansiones van a ser Totalmente diferentes Van a ser más espaciosas Y bueno Van a ser exactamente Igual a esta Y sí La verdad es que estaréis flipando Porque es una casa Muy grande ¿Vale? Deciros que Sigue siendo una filtración A lo mejor cambia un poco Pero vamos Dudo que cambie mucho Y bueno Aquí tenemos la puerta Como podéis ver Son muy grandes Las casas son tremendamente grandes Y por dentro Son muy espacios O sea Bueno Con el pasillo este Sea estrecho Pero por dentro Es inmensamente grande Como podéis ver Tenemos cristales Bastante amplios Para mirar A todo A todo lo que haya Y desde fuera También nos podrían ver ¿Vale? Algo que me gusta bastante Luego tenemos aquí Las escaleras Que como estáis viendo Son bastante modernos Por así decirlo Tenemos como un patio O tenemos nuestro jacuzzi Y todas esas cosas Y pues no sé La verdad es que Es un poco extraño Toda la forma de la casa Y todo eso Pero a mí por lo menos Me gusta bastante Y bueno También es bastante diferente A las casas que ya tenemos Es decir A los pinzos Y a las mansiones que tenemos Porque las mansiones que tenemos Son como algo antiguas Tío Y esta es como algo Mucho a moderna Con muchísimos cristales Como las casas estas De los millonarios ¿No tío? Y la verdad es que Está bastante guay Como podéis ver Tiene varias plantas Y también tendrá Un garaje Pero en este vídeo No voy a enseñar el garaje ¿Vale? Así que bueno chicos Si queréis que enseñe Más mansiones Y más bien Los coches ¿Vale? Haciendo pues un tuneo De cada coche Y todas esas cosas Pues ya sabéis Dejame un pedazo de like Que yo creo que Me lo merezco Por este pedazo de vídeo Porque el DLC Que se viene Va a ser increíble ¿Vale? Y bueno Pues estaréis diciendo Y nada tío ¿Cuándo va a ser este DLC? Pues bueno Según GTA Forum Va a ser el día 31 Pero ya os digo yo Que el día 31 No va a ser Porque en realidad No va a poner un DLC El último día del año ¿O sí? No En verdad no creo Porque sería como desaprovecharlo Nadie El último día del año Va a estar jugando a GTA Vamos Lo dudo mucho Así que Lo más seguro Es que lo ponga Sobre el día 26 27 Yo apostaría Que va a ser El día 26 Que es el día martes Y van a ir poniendo Poco a poco Este DLC Sobre todo Porque ya sabéis Que se viene la navidad Y obviamente Ya estáis papá noel Ya estáis los reyes magos Ya sabéis Mavic Comprame la play 4 Con el GTA Ya sabéis que todo eso Un poco de marketing Y roadster Pues no es tonto ¿Vale? Así que no va a desperdiciar Esta oportunidad Más que nada Es porque ya no le quedan Coches que sacar Y tampoco le quedan Armas que sacar Y nada de eso Así que solamente Le queda poner Un nuevo DLC ¿Vale? Así que chicos Ya sabéis Tenemos nuevo DLC En diciembre Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo un montón Y ya sabéis Si queréis más vídeos Estilo así Puedes ganar este pedazo De vídeo Con un pedazo de like Y nada Suscríbete si no lo estás Para no perderte Nada de esto Y nada Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete!